Ya compadre, aquí estamos nuevamente en otro jueguito del recuerdo y no voy a perder el tiempo en buscar, voy a pasar nomás el juego y lo vamos a terminar, así que reanudad nomás y tenemos que obtener el Crisol. Vamos por ese Crisol porque quiero terminar este juego y quiero comenzar a jugar The Witcher. La ambientación demoníaca 100% en todos lados. Y aquí nos vamos a encontrar con nuevas imágenes, con nuevos clones dibujados en la pared. Motosierra, ya vamos para allá, nos vamos para todos lados, padre, encontremos toda la hueá, ya. Monstruos. Sigurman Kuss, que esa hueá hueá, ya. Ya aparecieron estos payasos. Vamos, compadre, que quiero pelear. Esta hueá es para hacer un nivel a toda velocidad y con toda la adrenalina, compadre. Glata. Vamos, compadre. Vamos. Vamos. actualización del traje apretador parece que vamos a llegar al máximo por fin ya acabamos de completar toda la armadura salud y munición logro desbloqueado demonio de Argent vamos ya este weón que cuenta su historia la pueden leer abajo tranquilamente poniendo pausa aquí hay un secreto que no sé como chuche sabre ya vamos a tratar como voy a soñar con esta weón tomo caco demon cómetelo todo que pasa que no se lo come que weón dice abajo alcanzo a leer toma ay weón nada de esperar chao y mp weón chao weón que vaya a aparecer ahí weón chao todo mira estos weón que se creen weón mira esta maraca que apareció acá weón no sé por qué pienso que es mina nivel oculto me imagino que era el lugar donde yo le había dicho que estaba oculto un nivel del doom ya amarillo ya amarilla calavera nada por acá nada por acá nada por acá ni nada ni nada y por acá que tenemos que esta buena ah el mapa ya para allá tenemos que continuar pero antes vamos a ir a ver oh oh espérate no parece que tenemos que continuar en ese en ese agua que está ahí y acá era donde veníamos y aquí donde está este barn of hell encontramos un level iluminado que es un nivel oculto del doom lo antiguo la antigua armadura cachan mapa clásico del doom desbloqueado igual los mapas no se parecen no es lo mismo de antiguo no sé por qué weón como que ahí se cayeron de hecho el juego debería haber venido gratis entero ya vamos continuamos nomás entonces había un teleport que teníamos que tomar acá que es ese que está ahí estoy recolectando algunas energías aquí tiene pinta de que hay reacción estamos al máximo de salud volvemos acá no hay nada no hay nada para acá no hay nada para acá no hay nada acá arriba no hay nada una ambientación central en el cacho ese demonio weón que miedo la weón gente quejándose weón un demonio weón aquí otro demonio con los brazos cortados hay por qué chucha está así porque el infierno es así guau imagino que así se lo imaginan a estos programadores guau que hay para acá una subida ya compadre vamos nomás entonces el teleport y sigamos que siga la acción esta guau tiene pinta de mancubus efectivamente hay mancubus me recuerda al nivel del doom del 2 de por sí no va a haber 1 guardanza toma conchita madre sorry por los carabatos de hecho hay un mapa del quake 2 de arena que es muy parecido a este nieve ya comérselo todos muérense voy a recuperar la energía me voy a ir para el lado porque me hace que haya alguien bueno tal vez un IMP esta guau disfruta de un videogame guau cuando salgan los varones vamos a volver locos ahora vamos a volver locos ya chaco en la guau vamos a ponerle talento un poquito aquí vamos a ocupar el fusil gauss 1 esto me los me los pide a todos los weas ahora nos regeneramos un ratito no menos y vamos a continuar nuestra superodicia voy a tomar agüita acá creo que si fuera un demonio igual me gustaría ir acá está como bacán claro si hubieran demonios por ahí para poder vivir bien ya nada más nada más nada más nada más no se abre la wea la wea se debería abrir allá wea ahí me tienen que que es la wea o de acá vengo o para acá es llave azul a ver sigamos la brújula nos dice que es para acá tenemos la llave azul voy a buscar el camino de la llave azul parece que hay que devolverse un poco de cerveza estimular el valor ni una wea más vamos estamos llenos wea ya la brújula me dice que es para acá dice 15 14 13 para acá no no es para acá aquí está la wea también me está diciendo que era para acá perfecto activamos uno y ahora vamos a activar este otro a lo mejor no tenía que activarlo todo al mismo tiempo va a quedar la caga ya pero démosle veamos que voy a pasar a ver ah claro me marcaba dos lugares porque ya va a quedar la caga acá me démosle la cáscara de esos monos puta que dura wea muérete con mono weón dura la caga esto bueno hay que penetrarlo con bala weón más dura baila maraca bueno eso no es casa toma manchita madre estáis claro que te puedo hacer pedazos con un arma weón muy poderosa como la BFG ok La guía abajo se abrió Para allá hay que ir Entonces antes nos vamos a rellenar Con las cagadas de armas Que nos quedan acá Parece que no hay más Saca arriba tampoco Vámonos Igual me perturba Que se aguante cerrada A la chucha Vamos, vamos Donde sea Ups, ups Energía, historia El poderoso titán había caído Y el terror se había apoderado De los ejércitos de la muerte Pero los sacerdotes demoníacos De los templos de sangre Le tendieron una trampa A la zona del infierno Insaciable Incluso tras derrotar al grandioso Chucha No tengo ganas de pelear Y aquí me acordé Que aquí hay un mono El doom escondido Acá abajo Podremos actualizar algún arma Veamos, revisamos un poquito Porque no lo hemos hecho Hace rato Actualización de arma Está lleno Está lleno Copeta Está llena Esta hueá Cinco Esta me falta Tengo cuatro Está lleno Ventilación Ya me quedan tres Y listo Estamos cagados Y el traje de pretor Me pide creo que Cuatro mínimo Cuatro y cuatro Vamos Continuamos nuestra aventura En el reino del infierno Creo que esta es la última actualización Que tenía que completar Me debería dar un logro Bueno, ¿no? No me dieron el logro No, no me lo dieron O ya lo saqué Quizá Ya pero tenemos Todas nuestras armas Actualizadas Así que podemos Continuar nuestra Fighting In the hell Ya vamos Que no es el cancer El crisol Compadre Que pasa Mancus Esa hueá Que está ahí Escondida Están peleando Estrellos Aunque se tienen mal Estos hueones Armor Armor Vamos a montar a todos estos hueás Y que se la coman todas Ya está bueno Los voy a hacer pico Me tienen tostado Vamos a ir avanzando Entonces Esa hueá que me comí Mira hueá Nunca había entendido La hueá De la inmortalidad No se queda en el infierno Seis con miedo Estéis cagados Los padres Es lo único que le digo Esta hueá es para buena Me rudo Toma hueá Excelente Traje de pretor Otro hueá Bécil Cálmate Demonio Ya compadre Mira la mierda Me dejó como Un poco de ir Más de algún hueón Tiene que quedar Acá Más de algún hueón ¿Dónde hay que quedar? Acá Ya Me eché a todos los hueónes Continuamos No es hueón Pero que esquilata Tanto demonio Ahí puedo seguir avanzando Para acá O sea Era para allá Ficha de pretor Veamos si podemos actualizar Esta hueá Tenemos cuatro Por fin Ya ¿Cuál vamos a actualizar? Esta hueá de destreza O esta hueá del equipo El equipo Al toque Me están faltando solamente Cuatro Trajes de pretor Y completo Toda la hueá Por cuatro No más Padre Si que los vamos a buscar Al máximo De hecho Vamos a revisar el mapa ¿Qué se me quedó por allá? Cacha El mapa culiao Se ve como grande Toda la hueá que no avanza Y no se da cuenta Estoy como medio palpido Energía Igual como que me da un poco de miedo Necesito más energía Y necesito más HP Se llama Armor Y sé que si me como esa armadura De quedar la caga Voy a revisar un poco acá atrás Si es que tengo energía Me encerraron los buenos Compadre Soy el hombre sin miedo Vamos a pelear Ya se acabaron la actualización ¿Qué hay para allá? Cacha ese demonio Está conmobado Un screenshot 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 Estamos claro Que de aquí Donde venía Todo este camino Yo lo ocupé Salió esta hueá Que es como que da miedo Más armas Aquí quedaron algunas hueás Botán A ver Veamos qué pasa Si se salta con este Nos lleva acá para arriba Tenemos algo de arma Tenemos un SPED Vamos rápido Se andamos más rápido Compadre La misma música del DOOM 1 La misma música del DOOM 1 No es del DOOM 2 Ya vamos a pelear No nos vamos a escupar Ya vamos a dejar la zorra Aquí Vamos a aplicar Armas Ya vengan Quedar un plasma Hasta que el agua Ya no es para más Toma Cometelo Ya bueno Encontramos ni una hueá más Oye Estas cadenas Me llegan a algo La verdad Es que nunca Me lo he cuestionado Si iré una cadena Para allá Capaz que me caiga Pero el mapa Me dice que no hay nada Para allá Si hay que irá a ver Algo me tinca ahí De verdad Que algo me tinca Si me muero Lo intenté Al menos Al menos No me maten Los demonios Bueno El punto de control Al menos Era acá Pero igual Podríamos ir a cachar Si hay algo Para algún lugar Me lleva A esa hueá Para algún lugar Me lleva A esa hueá Compadre Si Si hay algo Allá Ya Tal como dice el juego Al demonio con la hueá Me da paja Y si hay algo Díganmelo Aquí abajo En el canal Quiero avanzar Dame a ola ¿A dónde mierda Llegamos? Ahí está El famoso crisol Vamos a tener que recuperarlo Que esa hueá Como un gusano Que se metió Entre su guata Y que como Que le da vida A esta arma Vamos a tener que Sacar a ese gusano Esta arma Encima tiene un martillo La hueá Se me costó El cyberdemon Esta hueá Me va a costar más Debilitimos Un rato Debilitimos La hueá Te pega Igual la mierda Bota Algo de energía Ay Es que A la caga Este mono Este mono No estaba En el tumbo Me va a matar A menos Que ocupemos Otra estrategia Como Esta Ah La hueá Se protege Y los rocket Y los rocket Definitivamente Ese fusil Causa El que lo traiese Bueno Siempre se aprende Algo No Ya Fusil Que chucha La metralladora Tampoco La traí Esa Es dura La hueá Me mata Un payaso Un payaso Con un gusano En la guata Ahora ¿Cómo me va a matar Esta hueá Igual que Cyberdemon Que me moré Caleta Mira Más encima Esa hueá Es como Inevitable Deja Ya, po, weán. Mejor me mato yo, wey Es una roca la wey Estamos bien con este fusil No, 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 no No, 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 no Y me muevo con la wey Es un baile la mierda Ya como que le pillé el ritmo a la mierda Ahora la wey como que te tira fuego Y ahora empieza con su baile Un suguaracha Joder Joder La wey La wey Cómo me mata ese Usted ni siquiera tiene Mere la BFG le hace una mierda Buen de daño Mira la wey La wey La wey La wey La wey Parece que el rocket como que lo afecta más. Ah, un rocketazo fuerte, no afecta. El rocket le destruye el escudo, y más encima evita que vetir esa mierda, y más encima bota energía. Mira el rocket, nunca falla. Uno. Ah, bueno ahí quedó mi rocket. Bueno, no es malo hacerlo. Y ahora creo que tengo que pelear con dos hueón. Por último, llenme energía vos hueón. Dice que la hueón es una, la mesa pelea. Ahora creo que salen dos hueón. No, esta hueón va a ser para rato. Vale. No. 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 No, no. Y se convocamos en la BFG con esta mierda juegan. Uno menos. Ahora mate a un hermano. Ahora voy a entrar con todo, con chito de madre. Ya, toma. Sin munición, weón, justo. Fuerte mierda. Cagaste, bicho culiao. Punto de mejora de arma, completada. Aquí parece que... Esa mierda es el crisol. No se puede mover el mouse, ni una weón. Bueno, como pueden ver, y como habíamos hablado, esta weón era matar weones. Ya encontramos una célula, un dron. Wards delete, encontramos dos. Y secreto nos faltó solamente uno. Y otra weón de exploración. Pero bueno. Conseguimos la llave, weón, y la tenemos en nuestro poder, weón. Oye, que complicado este par de monos, weón. Son más duros que cacho en pana. Vamos al otro level, y bueno. Nos vemos en otro jueguito del recuerdo. Un abrazo y que estén bien. No se pierdan el último, quizá, episodio de Doom.